Le canto a la mujer de pelo blanco, mi vida es un amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu valor. El canto de las naves y el murmullamiento se unían a mi voz. Para decirte, madre, que eres tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu valor. El canto de las naves y el murmullamiento se unían a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.